hola si aún no te has suscrito a mi canal suscríbete ahora al igual si te gusta este vídeo compártelo en otras redes sociales y no olvides dejar tus comentarios vámonos con el signo escorpio en el amor estás en vías de conseguir una nueva relación sentimental sabes que hay detrás de ti una persona que te está siguiendo desde hace tiempo sólo cuando la realidad se acabe imponiendo te darás cuenta de que nada se olvida por completo que siempre hay espacio para el recuerdo y que realmente tienes capacidades y posibilidades de llegar hasta donde te propongas dinero y en el trabajo el dinero puede esfumarse en un instante no temas usarlo para salir de un pequeño bache con algunos indicios extra te darás cuenta de que puedes darle retabilidad y aprovechar un poco más todas las sinergias que surjan a tu alrededor has conseguido una buena cifra no dejes que se marche tan rápidamente haz que todo cuente en la salud la verdadera salud integral empieza por quererse uno mismo es el primer paso para alzarte con el triunfo y será lo que te permitirá curar algunas heridas que llevas dentro por mucho que quieras alejarte de ellas será mejor que lo veas como alguno determinante para salir de dudas tu cuerpo y tu mente te pedirán un cambio de actitud gracias y si te gustó este vídeo dale manita arriba y no olvides suscribirte a mi canal gracias